Bueno, es un evento turístico, cuyo objetivo es que la población pueda visitar todos nuestros atractivos turísticos en los distritos 1, 8 y 10. Entonces, justamente estamos empezando con lo que es acá, luego nos vamos a lo que es la Casa del Arquitecto, lo que es el Museo Puebla de Escandia, el Mirador Virgen Blanca, el Mirador Atipiris, para llegar a la Comunidad Machuma, donde los comunarios están recibiendo de manera muy cordial, para luego terminar en lo que es Estranca Ventilla. ¡Gracias!